¿Qué tal amigos? ¡Al Ciroke! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en este servidor que no anda promocionando Este... vengo a enseñarles cómo construir escaleras hacia arriba para crear tu base aérea Van a decir, wey, yo ya sé, otros van a decir, wey, ese es el video que estaba buscando ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque cuando recién llegué a un turnet, ya saben que me ausenté bastante Duré como un año sin jugar, este... yo llegué y quise hacer mi base aérea Y verga, ¿cómo se hace esa mamada? Se supone que antes, en esos tiempos de hambre, se ponía un piso, wey Se pone el piso, luego se construían cuatro pilares Uno, dos, tres, cuatro, y se ponía uno, dos, tres Esto era la base, la base para iniciar la base aérea Y luego lo que hacías es... ¡Fácil, wey! La pinche escalera a la verga ¿Pero qué creen? ¡No deja, wey! ¡No deja! Vean, hasta se buguea ¡No deja, wey! Yo duré días, wey, si no es que semanas tratando de hacer esto, wey Y pues no se pudo No, no se buguea, quedó abajo, eh Quedó abajo la... aquí está, mira Este... entonces Pues... Llego a un turnet, le pregunto a un vato que pues ya ha estado jugando Y me dice, wey, es fácil, lo único que ocupas es una pared Pones la pared Agarra la escalera Y ahora sí te deja ponerla Ese es básicamente lo que les venía a enseñar el día de hoy Porque muchos tal vez no vayan a saber Como yo Que regresan y ya ¡Ay, qué pedo! ¿Cómo se hace? Antes se hacía así No había necesidad de una pared Ahorita ya se necesita poner una pared Este... Me acuerdo que antes hasta poníamos un pinche plate Para seguir construyendo Lo poníamos así Y ya te ponías tú aquí Y podrías seguir construyendo Ahorita ya ni siquiera se ocupa eso Ya no se ocupa Sigues poniendo tu... Nada más pones tu pinche pilar aquí Tu pinche pilar acá Tu pinche pilar acá Tu pinche pilar acá Ah, estorba Y mira, hasta te dice que estorba esta madre Hasta te dice Quita tu mamada, wey Ya no se ocupa No estés a la antigüita Actualízate, papi Ve Y ya te deja, wey Ah, no, falta la pared, falta la pared Vean Nada más les estoy enseñando Que ya no se ocupa, pues, este Ya no se ocupa Más que una pared, wey Para seguir construyendo Vean Hasta me puedo caer aquí Y ponerla aquí Y no se buguea Vean Fácil, wey Easy Easy peasy A ver cómo subo acá Nada, no es cierto Se sube así, mira Nada más la volteas con clic derecho Y ya Presa acá, wey Es lo único que se ocupa, wey Creo No, pues sí Hasta puedes quitar la escalera A ver No estoy seguro Si puedo quitar hasta el piso, wey Voy a quitar esto también Ve, wey Ahora Hasta sin piso Se puede, wey No, mames Nomás ocupas esto, wey Si te quedas en tu base aérea Sin un piso Vean Con que tengas una pared Ya le hiciste O pilares, wey Con que tengas pilares Ya le hiciste Vean No, pues chingón Nelson, eh Chingón Y les voy a dar un truco de pilón, compas Ahí les voy a dar un truco de pilón Yo la verdad Esta no me la sabía Este Creo que es un truco muy viejo Pero no me la sabía Les digo Este Acabo de volver Y todo el pedo es La mayoría nada así Para llegar para allá Y se tarda un siglo en llegar Entonces El truquillo es Cómo llegar allá más rápido Nadando Fácil, wey Tecla W Tecla correr Y tecla espacio Mirando hacia abajo Vean De esta manera Tú nadas más rápido, wey Yo no sabía, wey El vato que me lo dijo Un argentino Me dijo Wey Este truco lleva años, wey Yo, verga, wey Nunca había visto Alguien nadar así En mi vida Tengo seis mil horas En un turno Tengo, este Más de cinco años jugando Y jamás había visto Este Alguien nadar de esta manera Para llegar más rápido Me dirán Wey, no mames Nadas de la misma Con la misma rapidez No, wey Ve la distancia que ya recorrí Ya he hecho la prueba Mis amigos han estado A la mitad del camino Yo ya empiezo a nadar Y les gano, wey A llegar a la orilla, wey Entonces También les dejo Este truquito de pilón Y por último También les voy a dejar Otro truquillo No es un truco Es algo que pues Yo no sabía Ya estoy viejo Este Cuando recién entré A un turnet Me aparecía La puntería así Esto me entorpecía bastante Wey Entonces para cambiarlo Easy Esc Opciones Classic Encross Shape Listo papi Ahí quedó Normal Bueno pues espero Les haya gustado Aquí el video Este Muchos tal vez Se vayan a reír Pero pues Los que No sabían Pues ahí está el video Un tutorial Para esa gente Que no sabe Y pues ya se la saben Perros Ah no si no va Es Y pues ya se la saben Dios bendiga perros Bye Que no sabe Love Me putting Me Put Me In Me Me That You Love Me Even If It's fell ¡Gracias por ver!